... Escritores olvidados de España y América que hoy recordamos en Radio Luz a las Naciones para mayor honra y gloria de Dios Sencillas y breves biografías que hacemos llegar a vuestros oídos y corazones con el deseo de que un buen día por más de un millón de razones Dios nos ha permitido recordar Forman parte de la historia de hombres y mujeres olvidados que sus ideas y fe compartieron Algunos por ellas murieron Injustamente juzgados quedaron en el olvido Creemos justo y necesario sus nombres aquí recordar y un homenaje merecido a su legado literario poderles a ustedes brindar con el respeto debido Desde esta humilde emisora Radio Luz a las Naciones hacemos esta obra sonora recuperando la historia queremos hacer memoria para otras generaciones Escritores olvidados de España y América Por Gavino Fernández Campos Escritor e historiador Director del Centro de Estudios para la Reforma y Coordinador de Ágave Estamos de nuevo interesados en que conozcáis algo más de Emilio Martínez Fernández que nació en Madrid en 1849 y murió en 1919 en Valladolid y como ya presentamos en el programa anterior se le puede recordar como tipógrafo periodista escritor novelista poeta colportor maestro y pastor evangélico Terminamos el programa anterior introduciendo su novelas y reproduciendo dos o tres líneas del comienzo no es un comienzo tan conocido como en un lugar de la mancha de cuyo nombre no quiero acordarme pero si es la misma técnica como arranca cada una de sus novelas nos reproducimos en el programa de antes la semana anterior sus novelas Pepa y la Virgen Julián y la Biblia Pablo el Estudiante y Recuerdos de Antaño ahora vamos a presentar otra novela Doña Nieves novela de costumbres sociales publicada en México en 1919 el año de su muerte e impresa en la tipografía del Fargo esta novela que tiene como protagonista a Doña Nieves empieza así alegría de jolgorio resuena por los ámbitos de la inmensa colmena que bajo el título de casa de vecindad está edificada en una de esas calles en el barrio de Lavapiés calles que a causa de su prolongado desnivel o las sube el viandante echando los bofers frase vulgar o desciende por ellas corriendo contra su voluntad como si estuviera comisionado para mandar tocar a fuego en la parroquia de San Lorenzo hay una novela más historia de una hoja de papel el escenario físico cambia y nos traslada a un rincón muy conocido de Andalucía y estas son sus primeras palabras allá en la vega de Granada y al calor de aquel refulgente sol vi la luz primera nadie al verme en mi estado actual creería en las infinitas transformaciones por las que he pasado también resultaron sus creaciones literarias que Francisco Gutiérrez Serrano un protestante andaluz natural de Innaturaz en la provincia de Jaén hizo un viaje a Madrid deseoso de conocer a Julián hijo de Pepa el vidriero protagonista de Julián y la Biblia que como él había sufrido tanto por el Evangelio y otro dato curioso de como hubo multitud de diversos acercamientos es el de un juez asturiano que encerró y procesó al colportor Bernardino González por vender las dos primeras novelitas de nuestro autor aparte de la literatura de ficción este prolífico autor incansable firmó varios ensayos de controversia religiosa y como hemos hecho con las novelas ahora hacemos otro tanto con estos pequeños ensayos teológicos bíblicos así él firmó el santoral romanista que vio la luz en la revista cristiana del 1902 a 1903 y que abre de esta manera en lugar de adorar a santos verdaderos o ficticios obedezcamos el mandamiento de Jesús al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás otro ensayo es el que lleva como título los siete sacramentos de la iglesia romana por el mismo autor que vieron la luz pública en la misma revista cristiana en este caso de 1904 a 1905 y que nos introducen o voy a introduciros en las primeras palabras como venimos haciendo con las otras obras suyas quien quiera que afirmare que los sacramentos de la nueva ley no fueron instituidos por nuestro Señor Jesucristo o que son más o menos de siete a saber bautismo confirmación eucaristía penitencia extrema unción orden y matrimonio o que algunos de estos no es verdadero y propiamente un sacramento sea anatema la iglesia católica de Cristo que para nosotros es la iglesia cristiana reformada en todo el mundo solamente admite dos sacramentos es a saber el bautismo y la ecuaristía o comunión porque estos dos fueron instituidos indubitablemente por Cristo y por él ordenado su uso hay otro ensayo que por más que lo he intentado no he localizado nada más que el título análisis crítico de la misa otro aspecto de la labor literaria de nuestro autor Emilio Martínez son las poesías los versos que conozco de nuestro autor fueron escritos y se editaron en las fiestas de navidad celebradas por los niños en las escuelas evangélicas y en los cultos navideños también tenemos otra literatura dispersa por nuestras publicaciones como es el caso de efemérides donde va recordando hechos relevantes en base al día que estos ocurrieron y año y que podemos encontrar en la revista cristiana en 1913 en los números de 793 a los 615 y donde introduce estos recuerdos así nos proponemos con la ayuda de Dios publicar en el presente año una serie de efemérides en la esperanza de que además de servir de agradable solat algunas podrán ser utilizadas como apuntes para la historia de la reforma religiosa en España en los tiempos modernos la inmensa mayoría de ellas tuvieron al autor como testigo ocular y ocurrieron entre los años 1663 a 1887 y 4 de ellas son mucho anteriores los años 1488 1489 1491 y 1492 también es autor de varios cuentos creo que el que más se ha difundido y que como las poesías gira en torno a la feliz fiesta de la navidad es Pipo el nochebuena cuento para niños también hay varias colaboraciones suyas como traducidas desde el inglés como es los relatos Roberto el grumete y su palabra de honor más de su quehacer literario su correspondencia algunas publicadas en el cristiano en 1918 y en otros lugares por la novela por los ensayos por las efemérides por los artículos dispersos en la prensa de Hispanoamérica y también de España tenemos que la Biblia es el tema de todos sus escritos es común a todos ellos lo mismo a las obras de ficción como a sus ensayos lo mismo en verso que en prosa ¿por qué? es un personal testimonio y reconocimiento a la palabra de Dios el libro de los libros que transformó su vida y la de sus personajes inventados aunque sigue faltándonos un libro que cuente como ya hablábamos en el primer programa con detalles su vida y obra bueno la verdad es que ya habéis tenido oportunidad de oír muchas de las cosas que escribió y sin renunciar a seguir buscando a ver si podemos conseguir esa biografía que bien se merece hay un anticipo de ella en una edición en este caso hecha en España por el consejo evangélico de Castilla y León con algunas ilustraciones que añadimos y un poco presentando al autor pero no deja de ser sino un intento pero si sirve para conocerle mejor en mi último libro protestantes madrileños cinco siglos de historia donde queremos presentar el legado literario educativo social arquitectónico y espiritual allí está su retrato están varias portadas de sus obras y está fundamentalmente el texto que aquí hemos repetido volvemos a su obra una novela histórica y es la obra más conocida para reproducir en este caso no las primeras líneas sino el último capítulo el 15 de la misma y que leo literalmente aunque parezca extraño todavía después de todo lo que se sabe y en las postrimerías del siglo XIX existen gentes tan malignas u obcecadas si no son ambas cosas que defienden los actos proclaman las excelencias de la inquisición y la rectitud de sus miembros vamos a demostrar que este tribunal no tenía nada de santo y si mucho de oficio y que procuraban sus individuos a llegar para sí riquezas de aquellas que el orín corrompe y ladrones pueden hurtar traemos algunos ejemplos rigurosamente históricos en este auto sevillano que acabamos de historiar compareció un ciudadano inglés nombrado Nicolás Burton Nicolás Burton vino a España y ancló en Sevilla en un buque de su propiedad cargado de mercancías para el comercio claro es que Burton por su calidad de extranjero debía ser inevitablemente que profesase la religión que tuviera por conveniente siempre que no propagase sus creencias si éstas no eran conformes con las que profesaba en el país que visitaba y esto último en aquella época de opresión pero los inquisidores a lo que suponen algunos autores atraídos por la presencia del buque y por las desconocidas riquezas de que en su casco venía repleto hallaron motivo real o imaginario para encerrar a Burton en las cárceles secretas del santo oficio como sospechoso del luteranismo el inglés confesó con valentía su fe reformada por lo que los inquisidores ya tuvieron agarradero para dictar la confiscación de bienes haciéndose por ende dueños del barco y de las mercancías representó entonces Burton que parte de los géneros confiscados no eran de su pertenencia sino que los traía para la venta en comisión y que eran propiedad de un compatriota suyo nombrado Juan Fronto no agradó a los señores la representación pues que si prosperaba gran parte de la riqueza se les marchaba de entre las manos no obstante se propusieron no perder ni la más mínima parte del codiciado botín y para conseguir su intento verán ustedes cómo se las compusieron cuando Fronto supo el percance ocurrido a su comisionista y el peligro que corría de perder los géneros de su propiedad vino a España presentándose a la inquisición en Sevilla reclamando su hacienda que no fuese incluida en la confiscación debía Fronto profesar la religión papista pues cuando los inquisidores no le prendieron pero en fin después de mucho tiempo gastado en diligencias resuelven los señores que la propiedad está suficientemente probada y que Fronto debe presentar al tribunal mejores comprobantes parte el inglés a Londres y regresa con toda diligencia a Sevilla trayendo pruebas irrechazables de lo que le demandan en efecto después de presentar dichas pruebas al tribunal después de muchas idas y venidas y tras mucho importunar al obispo de Tarragona por aquella fecha primer inquisidor presentase cierto día el comerciante ante el tribunal cuando apenas tenía con qué mantenerse por haber agotado todo su recurso entonces uno de los inquisidores el licenciado Gasco dice que el pobre inglés que vuelva por la tarde aunque ya le ha oído a él y a su agente echar cuentas no recuerda bien del todo y necesita carrearle con el preso dejó dejó a la consideración del lector el suponer con cuánta puntualidad y anhelo acudió Fronton a la cita acudió también Gasco el cual llamando al alcaide sin que de ello se percatara el inglés ordena al esbirro que lo encierren en su calabozo Fronton que suponía con fundamento que iba a conferenciar con su compatriota y agente siguió gustosamente al carcelero pero cual no sería el asombro del buen Fronton al ver que le empujaban en solitario calabozo donde le dejaron encerrado después de tres días de incomunicación sacan a Fronton del calabozo presentándolo a la sala de la audiencia claro es que lo primero que el inglés hizo fue pedir explicación del atropello con el cometido pero el inquisidón sin atender a reclamaciones y sin ninguna explicación ordena al preso rece un ave María y hizo el Fronton diciendo Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús amén terminado el rezo en la forma dicha ordena al inquisidor vuelvan a su prisión a Fronton a quien en vez de poner en posesión de su hacienda le entablan causa por elegía pues no rezó sino la parte de la salutación del ángel suprimiendo el Santa María Madre de Dios ruega por nosotros pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén parte en esta añadido por la iglesia y suprimiéndola demuestran Fronton no creer en la intercesión de la Virgen por lo cual es sospechoso veruteranismo bueno seguro que estaréis interesados en conocer cómo se resuelve este último capítulo pues bueno no es hoy muy difícil en Amazon en versión digital esta obra está presente una no tiene la información que tiene mi edición sobre el autor sobre el resto de su obra sobre bibliografía para ampliar es la que viene como recuerda antaño Gabino Fernández en realidad debería decir autor Emilio Martínez y editor Gabino Fernández esta es sólo unos dos creo euros más cara pero es la que os recomiendo escritores españoles olvidados que hoy recordamos en Radio Luz a las naciones para mayor honra y gloria de Dios y Gracias por ver el video.